Gracias por ver el video. Antes de hacer un análisis detallado de lo que está sucediendo con la plataforma continental uruguaya, es conveniente hacer un estudio o una exposición somera sobre la evolución del derecho del mar. Yo tuve el raro privilegio de participar en un periodo enormemente rico en experiencias a partir del año 1968 que ingresé al Ministerio de Relaciones Exteriores. En esa época se estaba produciendo una verdadera revolución. Es decir, Felipe Paulillo, un gran internacionalista uruguayo fallecido hace pocos años, publicó un artículo titulado La revolución en los océanos. Y era lo que estaba pasando. El derecho del mar estaba cambiando rápidamente. Y tuve el privilegio de vivir todo ese periodo y tener una modesta participación en alguno de los foros donde se fue desarrollando el derecho del mar hasta su codificación con la Convención de Derecho del Mar en Kingston, Jamaica, 1982. Pero quiero aclararles que, antiguamente, el tema del derecho del mar no era objeto de ningún tipo de ordenamiento jurídico. Incluso en los siglos XVI y XVII, personalidades como Grosio y Pufendor sostenían el criterio del mar libre. El mare libero es uno de los libros publicados por Grosio. Es decir, que el mar era libre, cualquiera podía utilizar sus recursos sin ningún tipo de limitaciones. En esa época empieza a surgir un movimiento para establecer algún derecho jurisdiccional de los estados ribereños. Y lo que fue concretándose fue el criterio de las tres villas, tres villas náuticas, medidas de las líneas de base costera del estado correspondiente. Esa medida estaba referida a la instancia de un tiro de cañón de la época. Y pasó el tiempo, y fue evolucionando el derecho internacional en muchos aspectos, pero no pasaba nada con el derecho del mar. Incluso en este mismo salón, aquí donde estamos, en el primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado, que tuvo lugar entre los años 1888 y 1889, la Comisión de Derecho Penal Internacional, que dirigía Roque Sáenz Peña, una personalidad extraordinaria que espero que alguna vez el Rotary me dé la posibilidad de hacer uso de la palabra para referirme a él, entendió que el estado ribereño tenía jurisdicción hasta cinco millas de la costa. Es decir, fue un avance. Y eso se ratificó 50 años más tarde, también en este mismo club y en estos mismos salones, en la segunda conferencia, segundo Congreso de Derecho Internacional Privado, que tuvo lugar entre los años 1889 y 1840. Pero ese era el escenario, el mar libre y una jurisdicción costera relativamente pequeña, es decir, una extensión muy limitada. A principios de este siglo, en la sociedad las naciones se hacen algún esfuerzo para tratar de regular el derecho del mar y en cierta medida extender la jurisdicción de los países costeros. Pero esas reuniones que tuvieron lugar en los años 1929 y 1930 no arrojaron resultados. Se habló de seis, siete millas, pero en definitiva no se logró consenso y eso pasó a ser simplemente un hecho histórico. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, renacen los movimientos dirigidos a elaborar un derecho del mar y en el año 1958 se realiza en Ginebra un congreso donde se aprueba la Convención de Ginebra que establecía una zona de doce millas de la costa con otras doce millas denominadas Zona Contigua con Poder de Fiscalización. Pero tampoco tuvo éxito esta convención, no alcanzó las ratificaciones necesarias y fue transcurriendo el tiempo hasta que en la década del 60, yo por eso les mencionaba que tuve la oportunidad de ser testigo de ese desarrollo, empiezan a surgir movimientos muy fuertes tendientes a proyectar la extensión de los países ribereños a distancias mucho más largas de las que habían regido hasta ese momento. Para darles una idea de cuál era el panorama, el 30 de enero de 1961, el canciller uruguayo, que era el teniente de Navío Homero Martínez Montero, conjuntamente con el canciller argentino, que era Gabriel del Mazo, firman una declaración estableciendo que el río de la Plata llegaba hasta una línea imaginaria que una une punta al este como un carraza en el Cabo de San Antonio. Si se estaba estableciendo por ambos gobiernos platenses de que el río de la Plata era de soberanía exclusiva y excluyente de ambos países. Esa declaración dio lugar a más de una docena de protestas internacionales de las potencias marítimas que entendían que se les estaba vedando la posibilidad de navegar libremente lo que ellos llamaban el estuario del río de la Plata o la bahía histórica. Y, sin embargo, nuestro país y la Argentina insistieron en su posición, tomaron medidas para proteger el río de la Plata y, mientras tanto, se iban desarrollando distintas tentativas para alcanzar una solución con respecto a los límites en el río de la Plata y luego el Frente Marítimo porque hasta el año 1969 el Frente Marítimo no revestía importancia. ¿Pero qué sucedió? El 3 de diciembre de 1969 el presidente Jorge Pacheco dicta un decreto por el cual nuestro país extendió su jurisdicción marítima hasta las 200 millas. Este fue un acto de coraje. Este pequeño país diciéndole a las potencias marítimas que teníamos derechos sobre esa franja tan importante de 200 millas en nuestro mar territorial. Y ese elemento que después fue también ratificado con el mismo criterio por Brasil y por Argentina fue fundamental en el tratado del río de la Plata porque ya no se trataba solamente de limitar el río de la Plata sino esa zona tan importante del frente oceánico que se había extendido hasta las 200 millas a partir de esa línea imaginaria que les mencionaba acordada en 1961 y ratificada por el tratado del río de la Plata. Se ha iniciado en la década de 70 se fue creando conciencia en el ámbito de las Naciones Unidas en la necesidad de codificar el derecho del mar. Los países de Sudamérica tuvieron un rol protagónico muy importante y en lo que tiene que ver con el Uruguay me honro mencionar por su protagonismo a Eduardo Jiménez de la derecha a Felipe Paulillo y a nuestro compañero lamentablemente fallecido en noviembre del 2008 Julio César Lopinacci. Se empezaron a realizar distintas conferencias yo tuve el honor de ser presidente alterno de la delegación uruguaya que presidía el doctor Lopinacci a la tercera conferencia del derecho del mar y en 1982 se llega a un acuerdo con las potencias marítimas convalidando el criterio de las 200 millas y estableciendo normas sobre los fondos marinos y sobre la plataforma continental. Y esto nos lleva al análisis de la plataforma continental. Yo les voy a leer lo que dice la Comisión del Lecho del Mar. La plataforma continental comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación de su territorio hasta el borde exterior del margen continental o bien hasta una distancia de 200 millas marinas en el caso que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia. El margen continental comprende la prolongación sumergida de la masa continental del Estado ribereño y está constituido por el lecho y el subsuelo de la plataforma el talud y la inmersión continental no comprendiendo el fondo océrico y su subsuelo. Esta definición que es como pueden apreciar ustedes bastante compleja se hace todavía más compleja en cuanto al procedimiento para establecer hasta dónde llega la plataforma continental de los distintos Estados. La Convención de la Erecho del Mar en su artículo 76 establece dos criterios 60 millas contadas a partir del pie del talud y el 1% de la densidad de las rocas sedimentarias. Por supuesto no voy a entrar a explicitar esos dos procedimientos que son procedimientos muy complejos que requieren estudios muy importantes que Uruguay empezó a encarar a partir de la Ley de Espacios Marítimos 17.033 del año 1998. En esa ley se aprueba la constitución de una comisión asesora del Poder Ejecutivo para el establecimiento de los límites de la plataforma continental más allá de las 200 millas a través de una comisión constituida por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores Defensa Nacional Ganadería Agricultura y Pesca e Industria y Energía y la presidió Julio César Lupinazzi lamentablemente por poco tiempo porque falleció en noviembre de 2008 Paralelamente la Armada Nacional realizó un enorme trabajo de investigación a través del buque Ollarvide realizó bastante una serie de campañas expedicionarias de investigación que fueron habilitando a nuestro país para que nace la propuesta que necesariamente debe ser aceptada por la Comisión de Límites de las Naciones Unidas es decir la plataforma continental es el resultado de una propuesta que un país realiza sobre la base de datos científicos y las investigaciones realizadas ajustándose a lo dispuesto en una de las dos opciones que es el artículo 76 de la Comisión de Derecho del Mar y que la Comisión de Límites de las Naciones Unidas de la PC de la plataforma continental acepta no le formula observación lo cierto es que el 7 de abril del año 2009 7 de abril del 2009 nuestro país formula esa propuesta y la formula tomando en cuenta el criterio de 60 milas a partir del pie del talud yo les voy a dar a ustedes una idea de lo que es el pie del talud a través de esto que no sé si lo pueden observar otra vez tenemos el continente la masa territorio la plataforma continental es decir empieza a descender esto ya aquí está bajo agua naturalmente luego el talud donde empieza a descender con mayor profundidad y llegamos hasta la isobata 2.500 metros el pie del talud es este de acuerdo al criterio que el Uruguay siguió nuestra plataforma continental llegaría hasta las 60 millas a partir del pie del talud lo que haría un total de 350 millas el 21 de abril del 2009 la Argentina hace su propuesta y en la misma sigue otro criterio distinto al del Uruguay que le permitiría llegar hasta la milla 337 incluso en esa propuesta de la República Argentina se formula observaciones al planteo uruguayo se formula una protesta porque el Uruguay había demarcado el límite lateral entre la plataforma continental argentina y la uruguaya de forma unilateral el tratado del río La Plata en su artículo 70 establece el límite en el frente lateral y el de la plataforma continental es un límite que se determina mediante un criterio de la línea media y de costas adyacentes técnicamente se llama el método de Waitmore Box pero de la delimitación se había hecho en distintas cartas geográficas debidamente demarcadas hasta las 200 millas de las 200 a las 350 millas no hubo acuerdo nunca se llegó con la Argentina a efectuar una demarcación en forma conjunta Uruguay demarca al presentar su proyecto en forma unilateral ese límite y eso fue observado por la República Argentina ustedes observan acá la plataforma continental argentina acá tenemos la plataforma continental brasileña que fue presentada cinco años antes en 2004 y que ha recibido algunas observaciones pero lo que tiene que ver con la zona que está contigua a nuestra plataforma continental no ha recibido observaciones Brasil utilizó el mismo criterio que la Argentina y su plataforma continental llega solamente hasta las 322 millas el plantillo uruguayo que sigue el otro criterio del artículo 76 de la Compre Mar hace que nuestra plataforma continental alcance las 350 millas entonces en el año en agosto del año 2013 yo publiqué un trabajo en la revista naval haciendo un análisis por supuesto mucho más detenido que estoy haciendo ahora donde manifestaba que creía que era muy improbable que la comisión de límites de la plataforma continental de las Naciones Unidas aprobase la propuesta uruguaya porque eso significaba establecer un verdadero escalón frente a a los demás estados que son aledaños a nuestros no sé si ustedes pueden apreciar allí es un un mapita que lo hice sobre la base de Google Earth pero creo que las distancias son acertadas ustedes observan nuestra plataforma continental llega hasta acá 350 mil las medidas desde la línea de base costera la Argentina llega hasta acá esta es la parte que no fue demarcada en forma conjunta que fue demarcada unilateralmente por Uruguay y la brasileña llega hasta acá no habiendo diferencias morfológicas ni geológicas ni hidrológicas ni otra naturaleza significativa es muy difícil sostener que la plataforma continental uruguaya tiene que extenderse más allá de la que se extienden las plataformas continentales del Brasil y de la República Argentina esa fue la tesis que sostuve y en varias publicaciones pedí que la Cancillería manifestase si yo estaba equivocado porque obviamente yo no dispongo de la información que tiene Cancillería lo cierto es que nunca se me dio una respuesta pero el 22 de agosto del año 2014 con bombos y platillos y redoblantes primero el presidente José Mujica y luego en una conferencia de prensa los ministros de defensa de defensa nacional Eleuterio Fernández Huidobro y de relaciones exteriores Luis Almagro dijeron que la comisión de límites de la plataforma continental de Naciones Unidas había aprobado la propuesta uruguaya había aceptado la propuesta uruguaya y que teníamos una jurisdicción de la plataforma continental hasta las 350.000 obviamente cuando escuché esa noticia que además se incorporó a la página web de la presidencia de la República dije estaba equivocado me planteó no era de recibo llegan hasta 350.000 después manifestaron que ese planteo había sido probado pero tenía que ser ratificado en febrero de este año y este aquí que no era verdad que los dichos no se ajustaron a los hechos no es cierto que la comisión de límites de la plataforma continental de las Naciones Unidas haya aprobado la propuesta que Uruguay formuló según la propia comisión el 7 de abril del 2009 y según el gobierno uruguayo el 25 de agosto del 2009 no es verdad incluso yo envié una nota al Semanario Búsqueda donde hago mención de la circunstancia de que se requería después de estas contradicciones en que había incurrido el gobierno que se aclarase que se informase a la ciudadanía de lo que estaba aconteciendo se hizo eco un editorial muy bueno del diario El País y casi de inmediato el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado diciendo que se había requerido que se había aceptado el criterio uruguayo pero que se había requerido una investigación científica que estaba en curso datos suplementarios pero que se esperaba que a corto plazo la propuesta uruguaya fuese aceptada y esto es contradictorio si se aceptó ¿para qué se requiere una nueva investigación? es decir el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de fines del mes de julio pasado más que aclarar confunde paralelamente unos días después el presidente de la Cualep que es el doctor Carlos Mata ratificó lo dicho en el comunicado y dijo lo siguiente es la negociación sobre territorio más importante en la historia del Uruguay de los últimos 100 años realmente debo decirles que me molestó esa afirmación que fue recogida por la prensa y en una nota que envié pidiendo que se aclarase el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores al pasar dije que para el doctor Mata el tratado del Río La Plata y el tratado del Río Uruguay eran papel pintado él entendía que la negociación que él estaba llevando a cabo era el más importante del último siglo pero el que asumió una posición sumamente dura frente a estas manifestaciones fue el capitán del avión Llamandú Frangini Frangini es un estudioso muy profundo de estos temas ha dedicado toda su vida a las cuestiones oceanográficas fue director del servicio oceanográfico hidrográfico y meteorológico de la Armada fue delegado de la Armada durante muchísimo tiempo del Ministerio de Relaciones Exteriores participó en todas las conferencias de hecho del mar en las negociaciones del Río La Plata del Río Uruguay un hombre que sabe y tiene una biblioteca creo que la biblioteca más importante de temas fluviales malítimos y fronterizos es la que tiene el capitán Frangini y Frangini en esa carta que publicó el diario del país dice está equivocado el presidente de la COALEP cuando dice que se trata de una negociación no es una negociación negociación fue la que se hizo cuando se obtuvo que se aprobase la Convención de Derechos del Mar esto es simplemente una presentación que debe ser acompañada con todos los elementos de carácter científico y derivados de la investigación que allí se realice para que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas acepte el planteo que formula el Estado ribeño considerando que se ajusta a una de las dos opciones que prevé el artículo 76 de la Comisión Mar y el capitán Frasini terminaba su nota diciendo el doctor Mata lamento decirle al doctor Mata que no es Gilla haciendo el gol en Maracaná es un funcionario no técnico que solo debe presentar los datos científicos para que sean examinados por la Comisión Competente de las Naciones Unidas y yo creo a ciencia cierta creo a ciencia cierta que tiene razón el capitán Frasini fue un error de parte del doctor Mata hacer ese tipo de manifestaciones y pienso que el Estado uruguayo tiene que brindarle mayor interés a esta problemática estamos hablando de aproximadamente de 90.000 kilómetros cuadrados es más de la mitad de la superficie territorial de nuestro país no lo podemos tratar estos temas en forma festinada el doctor Mata además de ser presidente de la Comisión del Límite de la Plataforma Continental de la Comisión Asesora del Poder Ejecutivo en estos temas es presidente de la Comisión Demarcadora del Río Uruguay miembro del Comité Jurídico Interamericano vicepresidente de la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Amista del Frente Marítimo asesor de la Delegación Uruguaya de la Comisión Administradora del Río de la Plata y director de Asuntos de Derecho Internacional de la Cancillería y este es un tema que requiere una dedicación fultana el país está jugando un partido muy importante no lo podemos hacer en forma parcial la dedicación la dedicación tiene que ser muy intensa para poder lograr los resultados que el país necesita alcanzar en esta materia realmente quiero agradecerles muchísimo la atención que me han dispensado sé que el tema es ádido que es complicado es complejo y por eso el hecho que hayan hecho silencio y que hayan escuchado no merece de mi parte nada más que mi más sincero y profundo reconocimiento muchas gracias aplausos